Protección Civil del Estado informó de la formación de una nube Cúmulo Nimbus Arcusestante, la cual se ubicó entre el río Ramos y Los Tamés, entre los límites de los municipios de Allende y Monte Morelos. Estas nubes tienen la característica que tiene una forma de cuña, y atrás de esa cuña se presenta precipitación fuerte, granizo y viento fuerte, la cual se forma debido a que el aire frío de las tormentas al momento de precipitarse se extiende a los lados y crea un punto de ráfaga en el frente de la tormenta.